87.6 actividad maravillosa que se nos viene ya el próximo fin de semana. Este tema se titula AIMSA. ¡Ay! ¡Qué bien! El Gran Bono, U2 y... Has tirado el dardo y has dado la diana. ¡Qué bien! Es por esto de su paz, su tranquilidad, así nos envuelve. Fabuloso, fabuloso. AIMSA. Después la soltaremos enterita, al final. Vale. Si os parece bien. Claro que sí, siempre. Digo si os parece porque Cloti García también se une esta semana. Sí, sí, sí. Un gustazo. Después la escucharemos, pero hay mucho que recordar, mucho que contar con Trotamundo desanimado, Paco. Este fin de semana ha sido muy movido. Es que no hay que llamarlo fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, sino que es que ya el jueves estábamos liados. También. Sí, nos fuimos al Valle de Lecrín, a Saleres, cerca de Restabal, ¿no? Porque la amiga de La Bolina, la asociación La Bolina, que trabaja la agroecología con un proyecto de inmigración, nos invitaron a unas jornadas que es una economía para tu pueblo, ¿no? Buscando la resiliencia económica, fijar población y fijar recursos dentro de un pueblo y allí nos fuimos y estuvimos por la mañana dando una charlita con un grupo de personas europeas, ¿no? Unas de Polonia, de Francia y demás. Y por la tarde en la misma plaza del pueblo, lo cual creo que a un acierto, se hizo... Se desplegaron sillas y allí se hizo a micrófono abierto, se hizo también una mesa redonda con la gente del pueblo que se acercaba y muy bonito, muy bonito. Me gustó mucho. ¡Qué maravilla! Estoy mirando por aquí las imágenes, las fotos de esa experiencia con la asociación La Bolina, como nos dices. Sí, sí. Como anfitriona... Saludos, María. María, un saludo desde aquí, muy cordial. Con el compañero Romu. Por supuesto, sí, este es un crack. Este es un crack, uno de los activadores de La Retornable, que también tiene sucursal por Almería. Y EcoSuper. Y el EcoSuper, un proyectazo. Algún día hablaremos de EcoSuper, de ese proyecto. Bien, 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 bien. Y las compañeras de Ortigas, la cooperativa Ortigas. También, también estuvieron en el último ecoencuentro, estuvieron por Almócita. Nosotros hemos ido, cuando nos han invitado... Esto es un toma y daca. Cuando nos llaman ellos, vamos. Cuando nosotros los llamamos, vienen. La Bolina ha pasado por Almócita, la cooperativa Ortigas, también, que es de prosumo agroecológico. Ellos nos llaman, pues para allá vamos. No tenemos pereza, la verdad. Claro que sí. No hay que tener pereza. No. Pero nosotros, vamos, pereza no, todo lo contrario. Uno de los pecados capitales. Hombre. No se lo va a gula. Sí, sí, sí. La famosa película aquella, ¿no? La furia, sí. La pereza es un gran pecado. Sí. Y oye, estamos de enhorabuena por Eva Ramírez, compañera de la Asociación Trotamundos. ¿Qué ha pasado? Sí, es compañera de la Asociación Trotamundos Animados. Nosotros, orgullosísimo, orgullosísimo. Es mi pareja también, Leñez. Hombre, claro. Entonces, por ahí la emoción y el sentimiento tira también. Pero, bueno, ha sido por sus grandes méritos, antes de estar en la Trotamundos, lleva un recorrido espectacular, ¿no? Desde el aula paredes, también su aproximación al cortijo de los baños en Luca y Nena, sus actividades por Huerto Alegre, después con coles, con institutos. Siempre ha estado en la divulgación, no sé, en la actividad medioambiental, ¿no? En la sensibilización, así que ole por ella, ole por ella. Un besazo desde aquí. Uno de los premios es Duna, ¿eh? Para Eva Ramírez. Así que, grandísima y enorme la labor que ha desembocado en este merecimiento. Yo me ciño al texto oficial, ¿vale? Del premio Duna. Y de lo que tenemos, no sé, ¿nos dejamos algo más de lo que hemos tenido estos días? Bueno, lo de la bolina fue el jueves, viernes y sábado, la jornada, el simponcio de agroecología y municipalismo, alternativa ante la emergencia climática y la fijación de población. Era así el título, así larguito, pero muy acertado. Pues su encuentro, el simponcio a nivel nacional estuvo en Almócita, ha sido quien ha acogido esto y nuestro ayuntamiento le ha hecho un buen recebimiento y hemos preparado esa jornada. Como debe ser, una vez más. Y muy bien, muy bien, por contenido, por comunicado, por dinámica. Fabuloso. Yo animo a todos los ayuntamientos de municipios, de pueblos, que opten por el ecodesarrollo, por el cambio rural, ¿no? Y que busquen alternativas que se asocien a la red Terrae. De verdad que lo hagan porque no se van a quejar de ello, al contrario. O sea, cualquier municipio que desee hacerlo, lo tiene sencillo, ¿no? Sí, sí, contacta con esta red. Y, bueno, esta red está llena de vida, llena de alternativas, de recursos y abordajes que le van a venir muy bien a cualquier pueblo, ¿no? Yo lo animo, yo lo animo. Y si yo te digo a IMSA, retomando la banda sonora... Pues me alegro. Pues te alegro, ¿no? Yo también me alegro mucho, ¿no? Este finde. Bueno, la amiga Cloti, en colaboración con el ayuntamiento de Almócita y el Guadalinfo, pues lo han ido preparando y yo creo que le ha quedado un cartel estupendo, lleno de buenos contenidos, muy acertado. Ahora entraremos en detallito, pero la gran Cloti García nos presenta, de viva voz... Que salga por la onda. Así que, Cloti, mira que si no está ahora, fíjate... Vamos a abrir directamente ya circuitos, así que, Cloti, cuando quieras te escuchamos, compañera. Hola, hola. Buenos días, oyentes de Candil Radio. Mi nombre es Cloti García, de Almócita, un pequeño y preciosísimo pueblo de la Alpujarra almeriense. Sí, sí, digo preciosísimo porque, aparte de ser muy bonito, aquí se vive y se convive muy agústico. Lo que yo vengo a contaros esta mañana es que el próximo fin de semana, 22 y 23 de octubre, celebramos aquí en Almócita el decimoprimer festival Ainsha. Ainsha es una palabra en sáncrito, idioma, lengua hindú, y que significa no violencia. No violencia de pensamiento, palabra y acto. No violencia hacia mí misma, hacia los demás y hacia el entorno. Y sí, sí que empiezo por mí, aunque esto puede chocar o parecer sonar egoísta, debido a la educación que hemos recibido y a la sociedad y la cultura en la que nos hemos criado, creo, pienso, que sí, que hay que empezar por uno mismo. ¿Cómo me hablo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cómo trato mi cuerpo? Porque si yo aprendo a escucharme, a atenderme, a cuidarme y me encuentro bien, tengo calma, paz en mi interior, es lo que yo luego transmitiré cuando me relaciono con los demás. ¿Qué emociones, pensamientos, reacciones se despiertan en mí? Cuando trato con el entorno, hay rabia, compasión, amor, violencia, frustración. Eso que hay en mí es luego lo que yo voy a compartir. Por eso considero que es muy importante, incluso que es la única forma de que realmente haya un cambio. Yo solo tengo capacidad de hacerme cargo de mí. Y por ahí es por donde hay que empezar, por uno mismo. Ainsa es una ventana que abrimos cada año para mostrar, para mostraros, todo aquel que quiera venir a compartir con nosotros, que hay un montón de posibilidades. Hay una amplia gama de técnicas, de terapias, de prácticas, de enseñanzas, que nos ayudan a ser y a estar mejor. Primero con nosotros mismos, después con los demás. A vivir más conscientemente. Y bueno, eso es lo que yo quiero. Invitaros a que este fin de semana nos acompañéis. Compartáis con vosotros un montón de actividades que os va a contar mi amigo, vecino, Paco Tratahuerto. Si luego tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues podéis encontrarme en Instagram como Clomaga o en Facebook como Cloti García. Os espero por aquí, en Almocita. ¡Feliz día! Y por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento de Almocita, que siempre está ahí respaldando, apoyando, impulsando. A todos los que asistís y a todos los que aportan su sabiduría, su conciencia, su conocimiento. Muchas gracias. Y por supuesto, por esta posibilidad de poder llegar a vosotros. Muchas gracias, Candis Radio. Pues gracias a ti, Cloti. Qué voz más bonita tiene, Cloti. Más de buena onda. Sí, pues en la cercanía más todavía. Más todavía. Total, total. Y empezaría esta actividad, esta multiactividad. Si no tengo mal de aquí el dato, bueno, estoy mirando el cartel directamente. A las 10 y cuarto el sábado. Sí, el sábado por la mañanita empieza. En el Teatro Municipal, con actividad denominada Yoga Guild Live Set. Sí. Hay, la verdad, que un elinco de actividades tremendo. Hay yoga, hay tai chi. Es el bloque, el bloque de terapia, de crecimiento y desarrollo personal. Yoga, tai chi, static dance y demás. El arte de la suavidad de movimientos. Sí, sí, por ahí se me puede olvidar alguna cosa. Después hay otro bloque. Sí, sí, te lo cuento rápidamente y lo compartimos. Desde la una ese sábado, yoga para niños, con María Corazón. Domo. 12 y media más o menos y hasta las dos, la cultura de la dieta. En este caso, María Miranda García, también en el Teatro Municipal. Sí. Luego tendríamos por la tarde Meditación Grupal para la Paz, con Violeta Isasi, igualmente en el Teatro. A partir de las cuatro más o menos. A esa hora, taller de acuarela para niños y niñas, se oye pinto gorriones, se titula. Qué bonito. Con María Ángeles Tocino, también con Domo. Cinco y media, danza estática, static dance, con Eda y con José Bonillo. Vale. Y luego, desde las ocho y media de la tarde, yoga en Nidra para Una Muerte Consciente, que también nos ha avanzado Cloti, con Aurora García. Luego pasaríamos al domingo, Paco. El domingo empezamos a las diez, en la Plaza del Lavadero, Mercadillo Artesanal. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, claro, cambiamos de baile, cambiamos de baile. Ahora Mercadillo. Ahora Mercadillo, domingo. Luego también tenemos yoga con energía lunar, María del Mar Cantón, desde Telma Yoga. Tenemos también el domingo por la mañana un nuevo paradigma educativo, es una charla con Cristín Macardi. Creo que más o menos lo he dicho bien, que me perdone Cristín, en el Teatro Municipal. Bueno, once y media más o menos, el taller Vuela Mandala, también enfocado a los más jovencitos de la familia, pero también los adultos pueden participar, deben participar, ¿no? Con Magda, en este caso, Ramos. Sí. Candil más grande del mundo. ¿Cierto? Claro. Está en el récord Guinness, ¿eh? Registrado como tal. Como tal, ¿no? Como tal, está registrado, ¿eh? Está registrado como tal. Qué bueno. Candil, que nos toca la fibra. Y también tenemos el candil más mínimo, más pequeño del mundo, porque Lorfebre, Dani Uroz, lo ha hecho. Qué bueno. Viaje de sonido con gong y cuencos, cuencos tibetanos, claro. Con José Luis Tebar. Y después, por la tarde, pues tenemos Maltrato Sutil, charla, violencia encubierta con Isabel Díez en el Teatro Municipal. De gran final, Viodanza. Un mundo mejor es posible. Con Miguel García. Sí, yo creo que completito, completito es. Hay mercadillo, hay talleres, hay charlas y hay un bloque, pues, de dinámica relacionada con el crecimiento y el desarrollo personal. Creo que es bastante amplio. Lo más importante son actividades gratuitas, libres y cualquiera. Sí, hasta completar aforo. O sea, que la gente se dé prisa y llegue porque podría estar completado el aforo y no puede entrar. Que tiene pinta de que va a ser así, ¿eh? De que se va a completar. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Por eso digo que la gente despierte y espabile que si llegan tarde, ¡uh! Que se quedan fuera. Pues fin de semana en Almocita con AINSA. Qué lujo. Está sábado y domingo con Cloti García. Colabora el Centro Guadalinfo y Apuestos, lo voy a mencionar todo, ¿sabes? El Ayuntamiento, naturalmente, y patrocina la Diputación de Almería este encuentro, este fin de... Sí, 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 sí. Siempre, siempre nos arropan, ¿eh? Y nos ayudan y ponen la logística y colaboran. Y Paco, ¿qué más tendríamos esta semana con Trotamundos? Esta semana nos vamos a centrar. No va a haber taller porque estamos con los compañeros de AINSA y vamos a estar ahí participando en las actividades, ¿no? Como participantes de lleno. Claro, claro, claro. Claro, claro, estaremos ahí en los talleres, estaremos con ellos, claro. Que no es poco. Que no es poco. Entonces, este fin de semana nos quedamos tranquilos y nos vamos a tranquilizar más entrando en sus dinámicas. Ya lo creo. Pues seguiremos en contacto, naturalmente. Por supuesto. Y próximamente, próximo capítulo, tocaría, fíjate, en festivo. O sea que igual adelantamos al martes próximo. Pues estaremos, ¿eh? El martes tocaría festivo. Ya vamos ahora. Porque como es un placer venir, lo adelantamos y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mucho que contar con Trotamundos animados, ¿eh? Desde Almocita. Entonces, hemos quedado en que te ha gustado, ¿no? La melodía. La melodía me ha gustado mucho y además es que después me has dicho que se titula AIMSA. AIMSA. Pero por Dios. Loti la conoce seguro, seguro, ¿eh? Son U2 y Raman. Qué bueno. Cuídate mucho, Paco. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros también.